Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han tratado de representar su mundo y a sí mismos en forma de arte, a través de pinturas, esculturas y grabados. Hoy exploraremos la historia de un hallazgo extraordinario, la Dama de Brasenpoui, considerada uno de los rostros más antiguos conocidos en la historia de la humanidad. Así que no dejes de verlo hasta el final. ¿Quién es la Dama de Brasenpoui? Es una escultura prehistórica, un fragmento de estatuilla femenina tallada en marfil de mamut. Fue encontrada en la Grote d'Upape, en Brasenpoui, Francia, a finales del siglo XIX. Se estima que tiene unos 23.000 años de antigüedad, perteneciente al periodo gravetiense del Paleolítico Superior. Se trata de un pequeño fragmento de estatuilla que mide apenas 3,65 centímetros de altura, con un rostro detallado, triangular, con nariz y cejas bien definidas. Aunque carece de boca y los ojos son apenas esbozados, se destaca por su realismo y la delicadeza de su ejecución, lo que le da un estilo único. ¿Por qué es importante? Es una de las más antiguas y detalladas. Por lo tanto, es una ventana al pasado ya que nos brinda una valiosa información sobre las creencias, habilidades artísticas y formas de vida de nuestros antepasados. Además, constituye un símbolo de la creatividad humana ya que demuestra que el arte y la expresión creativa son parte intrínseca de la historia de la humanidad. Aunque se desconoce su función exacta, se cree que podría haber sido un objeto de culto religioso o un amuleto. La dama de Brasenpoui se encontró junto a otras estatuillas femeninas, conocidas como Venus Paleolíticas, que sugieren una importancia cultural relacionada con la fertilidad y la maternidad. Así que la próxima vez que veas una escultura o una representación artística, piensa en la dama de Brasenpoui y en cómo, desde hace más de 20.000 años, la humanidad ha buscado expresar sus ideas, sus sueños y su identidad a través del arte. Esta pequeña figura de Martí sigue recordándonos que el rostro humano, con sus enigmas y emociones, siempre ha sido digno de ser inmortalizado. Gracias por ver y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido interesante como este.